¿Qué tal estáis chicos y chicas? Yo soy la CintiGar Uh, que me caigo Hoy os traigo un videazo, nena, y menudo videazo, me está dando mareo y todo He vuelto a colaborar con Shane Yo más contenta con una pita, no te voy a mentir Estoy súper feliz, estoy súper feliz, estoy súper feliz Entonces os traigo un haul divino de la muerte, churris Estoy mejor, ya, por cierto, ya, no estoy con los mocos Estoy con un poquito de moco, en plan, una poquita, una poquita de nada Y ya estoy bien de mi voz, a lo mejor me notáis un poquito Pero, eh, un poquito, una miaja de nada Entonces yo ya estoy bien, estoy perfecta, estoy maravillosa Estoy divina de la muerte con mi pijama, nena, yo como la del telediario Por aquí, bien, y debajo ya, te han dado el pijama Y las zapatillas de estas por casa, nena, que son monísimas Que no me preguntéis de dónde son Ah, sí, son del Tiger, nena, moda Soy una fashion victim, evidentemente Es que sinceramente me pesa mucho el chocho, nena Para ponerme un pantalón vaquero, ¿por qué? Pues porque me aprieta la chomina Hoy os traigo, chulis, otro jaul de Shane, nena Vaya un poquito más invierno lo que viene siendo Pero evidentemente, tampoco os prometo Un jaul de invierno 100% Porque a una le gusta enseñar Entonces pues ha cogido cosas que son Pues de manga gordita la cosa, no sé qué, no sé cuántas Porque una es, putona Everyday and every year and Every estación Hello everybody Mira, nena, me he vuelto ahora Que bonito que huele la lavanda, nena A ver si me desestreso Estoy a dos palos de incienso O tres por día Venga, ya me callo ya Y empezamos con el super videazo Jaul de la vida Que se viene, que se viene Mira la cara, cara Que es la primera Lo que nos gusta un jaul Y lo que nos gusta un olimeo, nena Evidentemente, chulis Este vídeo es campaña Ya os lo dije la semana pasada Sin más dilación Me callo ya la boquita Que soy más pesada Con un kilo de mierda las pestañas Y empezamos con el super videazo Madre mía, cuatro minutos De verdad, tía Es que no te calles de abajo en la guanena, eh Bueno, churris Todo mi jaul Se resume en estas camisas No me preguntes por qué Ni cómo Ni dónde Ni cuándo Pero me gustan mucho Nena Estas camisas así como de cuellecito Y cortas Vale, churris Esta sería la primera prenda, nena Que hay cosas que me he probado chulis Otras cosas que no Y esta me va enorme Me gusta mucho el concepto de la camisa, nena Me gusta mucho así como camiserito Que sea corta Me encanta Pero no sé por qué, churris Es que se supone que esto Debería de quedar aquí Esta costurita, churris Debería de quedar aquí Y no debería de quedar casi por aquí ¿Sabes? Si fuera aquí Sería perfecta Y siempre me pido la más pequeña, churris Pero me va larga Porque me encantaba esta camisa, nena Y cuando la vi dije Uh, esta me la probaré con los churris Porque hay cosas que ya me he puesto Churris Porque me pica la chocha Soy un poquito coñete inquieto, nena Entonces hay cosas que ya sé que me van divinamente Pero hay otras cosas que no me lo había probado Y pues a la me da la tristeza Porque me va grande Y ya basta De estupideces Me gusta como pega hico al cuerpo Que tú dices Uh, mira que bien le queda la cintia Como un guante, nena Como si fuera hecho para ella Pues no A mí me gusta que cuando me pruebe algo La vida me diga Nena, ni el chico ha puesto para ti Pues este no está chico ha puesto para mí Pero me gustaba mucho porque Casi todas las camisas son así Porque me encanta este tipo de camisas Cortito así Divina de la muerte Porque te pones esto Un pantalón vaquero churris Y va divino, divina A ver, no Tengo sentimientos en contra No voy a enrollar mucho Porque hay una caja entera de ropa Una caja entera, nena Siguiente que os voy a enseñar Es una cosa que sí que me gusta Que es cosa divina, nena Que es esta chaqueta que ya salió En el último vídeo De outfits de Nochevieja Que por cierto Si aún no has sido A ver esos outfits divinos para Nochevieja Que te valen pato Para Nochevieja, para Navidad Para una fiesta, para un cumpleaños Te valen pato Y esta chaqueta es divina Es así como muy ochentera De cuero Es divina Me encanta churris Ahora os la enseño Me lo voy a poner encima de esto Para que veáis churris Es una chaqueta de cuero Es que es divina Porque me recuerda a las chaquetas de cuero De los 80 Te queda igual de genial y maravillosamente Con un vestidito Pero es divino O sea, yo creo que queda con todo bien Y me encantaba Por ejemplo El otro día me lo puse con este vestido churri Y con el vestido quedaba estupendamente también O sea, es una chaqueta Te vale pato Además que No sé churris Me gusta mucho Porque es estilo bombe La verdad es que me queda estupendamente Porque la verdad es que esto fue De lo primerito que yo dije Uh A ver nena Yo, claro Me llega esta pedazo de caja Mi madre y empezamos A goler todo Me empiezo a mirar así Primero miro Y luego ya me lo pruebo Si me apetece Y si no digo Pues ya me lo probaré en el vídeo Así Tengo pues primeras impresiones Como el top este Nena Nos calentica Como he dicho churris Esto es para primavera Para entre tiempo Más o menos Ahora mismo Yo si que es verdad Que me la he puesto por castellón Pero claro nena Ahora si que viene El frío Y yo esto no lo voy a poner Se me va a congelar el coño moroño Y no me apetece Que se me congela el coño moroño Sinceramente Si Porque si a lo mejor Yo voy a Voy a Quitar las velas nena Porque no me fío de mi Y no me fío Y no me fío No me fío No me fío de mi Porque una de así Y no me apetece Quedarme calva Te salva de un apurillo Que vayas a lo mejor Un poquito más sencillo Más sencilla Con un jersey blanco O con una camisetilla Así corta O una cosa sencilla Y te digas Voy a darle el toque Con esta chaqueta Pues una cosa divina nena Con este vestido churris Os vais a quedar Con el ojo El culo prieto O sea es un vestido Bodycon Con Bodycon con Nena Para que como te apetezca Pues Lo que viene siendo Un folleteito rápido Ahora venga Dale Que lástima Que sepáis churris Que ya estoy Que ya no estoy conociendo a nadie Y ahora ya Es que ya me la voy a estar En sequía Se viene lo folletear Que tampoco pasa la nena Sinceramente Tampoco nos vamos a morir Pero churris Quería que lo supierais Estoy Sola 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 Churris Es que sabes lo que pasa Que se me hace bomba Aquí abajo Y parezco cosimodo Nena No iré yo A tocar las campanas De la Notre Dame Entonces churris Pues tengo sentimientos En contraicos Con esta camiseta Sinceramente Esta camisa Me da raya Porque este rollo De camisa Me gusta En plan así Cortita ¿Sabes? En plan sexy Pero ojo Me da mucha rabia ¿Por qué? Pero si lo me gusta Pues lo digo nena Porque evidentemente Una tiene boca Para decir la verdad Ponte pelota No me gusta churris Así que vamos a pasar al next El bolso me encanta churris Porque es que el bolso Es monísimo de la muerte Por favor Y queda divino Una camisa blanca Con esta no Porque no sé todo Y mi devoción Me encanta Me parece divino Es que en cuanto vi el bolso Dije El bolso me encanta Creo que le da el toque de color A lo que viene siendo Un rollito más blanco Y churris Por dentro no está mal La verdad es que te cabe Pues tu cartera Tu móvil Y las cosas que lleves La verdad Tampoco te caben muchas cosas Pero tampoco es un Bolso de esos Que no te caben Y las ganas de vivir Pues algo aquí te cabe nena 10 de 10 Las chaquetas 10 de 10 Vamos 2 de 2 Nena 2 mal Que han sido las primeras camisas Y 2 bien Que ha sido la chaqueta Y el bolso que lo amo Pero bueno nena Vamos a seguir Que aquí aún queda mucho Tampoco me disgusta Así con el bolso Tengo sentimientos encontrados nena Nada más que hay mucho caso Que yo hija mía No estoy muy bien de la cabeza Voy a enseñar Una de mis favoritas Que ya me la he puesto Es esta Esto es del puterío nena Esto es un jersey Negro Así pegado al cuerpo Que tiene cremallera Me encanta Esto con un bolso Negro así De hombro Me lo puse para cenar Me parecía La viuda negra Nena La del Marvel Así en plan Súper pegadita Con la cremallera Que yo me la bajo Hasta aquí un poquito Porque soy un poco Pues pendón Tú puedes ponértelo Donde tú quieras Amigo o amiga En plan aquí 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 O aquí Que no pasa nada Uy que me estira los pelos Muy sexy Con un bolsito así negro Y unas botas así En plan exagerar Negras Living con el outfit Que te acabo de hacer aquí Nena Como que te parece a ti Esto que es una cosa divina Yo de verdad te lo digo nena Que yo me siento la viuda negra Pero sin ser Scarlett Johansson Porque no soy Scarlett Johansson Tristemente Este es uno de mis favoritos Porque nada más lo vi En la web dije Yes please Thank you De todas formas me encantó Churis Me encantó muchísimo Y dije es que me gusta mucho Porque es una cosa Que es sencillita Pero es muy sexy Para llevártelo incluso a una cena Al día a día Y pues súper arreglador En realidad Churis Porque es que Yo siempre Con estos rollos Un poquito más del puterío Me gusta ponerme Un peinado así Como agarrado Aquí detrás Porque no sé Me parece que Que el pelo Como que molesta un poquito Yo estoy así de loca Pero nena No sé Me gusta muchísimo ¿Sabes? En plan Ya me he hecho el outfit Porque ya me lo he hecho el outfit En plan para ir a cenar un día El otro día me lo hice Y es que Iba yo divina Para ir a cenar a Burger King Me da igual nena Me da igual Yo me pongo divina Hasta para ir al mercador Que me cierra Y punto ¿Por qué? Porque me gusta presumir Y al que no le guste Pues que se coma Una plasta mierda Un toro Como decía la Veneno Tengo bastantes así De este rollo Tengo uno más Que es este blanco Me lo pedí Este negro Que no es el mismo ¿Vale Churis? O sea Este esto No es body Pero este es body Y lo único malo Que yo le vi a este Que es muy transparente Pero me gusta muchísimo Churis Me voy a poner unas copitas Y yo creo que con las copitas Todo se soluciona ¿Veis Churis? Con el muñete así Nena Como que te da otra cosa Otro rollete ¿Verdad? Así que vamos a pasar A la siguiente Churis Que va a ser esta Que os he dicho Que me encanta Pero eso Churis Es un poquito transparente Pero me voy a poner Un sujetador Que yo nunca llevo sujetador Churis Yo Libres domingos y domingas Nena libertad Yo nunca me pongo sujetador Ni me pongo nada Esta chavala Está tarada del frío No es que No me extraña No me extraña ¿Cómo es este body? Nena Súper sexy ¿Sabes? Me encanta Churis Es que me encanta este body Por favor que es muy bonito Me encanta Este body Blanco Sexy Nena Divino Hermoso Con esa cremallera Que chan 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 Tú no me censures Por enseñar un poquito de escote Como el señor tiktok ¿Eh? A ver A ver si me tengo yo Acafada Es una cosa divina Además que Es súper súper elástico Churis Y es una tela gustosita Que no es una cosa Que dices que es desplasticucci ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo te digo una cosa Yo te robo el marido ¿Eh? Con esto Te robo el marido Te robo al padre Y te robo a la madre Incluso Y a la novia Ojo cuidado Con las novias Que me las llevo Digo Sí que verdad Que me lo probé Churis Sin sujetador Y dije Nena que te hago así Te saco un ojo Hija Chun 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 Todo el mundo tenemos pezones Nena que no pasa nada Un pezón hija mía Pues si se me nota porque tengo Y punto y pelota Como yo Como tú Y como casi todo el mundo Digo Señor No me lo dice nadie Pero me lo digo yo ¿Por qué? Porque si no me lo dice nadie Pues me lo tendría que decir yo Con mi muñete Nena que esto parece Un puño de un bebé Hija mía que la estética más grande Bueno Churris Que lástima Siento que este me va Muy grande ¿Por qué? Es monísima De verdad me encanta Pero siento que me va muy grande Yo sabéis que yo siempre estoy cómoda Con prendas que se peguen un poquito Si esto aunque fuera Se me pegara Y no me lo sintiera tan grande A mí me encantaría Churris Porque es súper chulo el top Y me da rabia Todas las camisas así Me están yendo grandes ¿Por qué? Es una lástima Porque es un top camel Súper bonito nena La tela es muy buena Es cortito Que a mí me sabéis que me gusta cortito Es así como blazer Es una lástima Porque me va Me va grande ¿O soy yo? ¿O qué? No sé Yo creo que sí que me va grande Churris Un puño de top Pero es una pena nena Porque es que Se ve a la lengua Que me va enormísimo Chocho Yo que soy un pedo Hija mía Si tú me ves nena por la calle Yo parezco una polipoque Yo parezco David el gnomo nena Si yo voy a tu casa a pedir agua Yo no te pido un vaso Yo te pido un dedal de agua nena Dame un dedal de agua Por favor te lo pido Con dos gotas Yo ya voy bien No pasa nada nena Hemos venido a vivir la vida Siendo un peo cagón con sorpresa Y con orgullo nena No pasa nada Solo que pues a veces Las cosas me van grandes Así que eso Churris Venga Y ya voy a hacer este Voy a acabar Volvemos otro día Con más luz nena Porque se me está acabando La luz hija mía Problemas de grabar En otoño o invierno Nena Porque es que a las 6 de la tarde Ya es de noche Another day Another sleigh Nena Ahí se me fue la luz Churris Así que vamos a seguir Con el super haul De la vida de 6 Nena Y lo próximo que os quería enseñar Era este vestido Tan divino y tan sexy Con cremallera Que baja hasta abajo Nena Que es así como de vanga corta Que me parece súper del puterío Nena Pues como tiene que ser sinceramente Así que venga Voy a probármelo Ya os cuento que tal Aunque este ya me lo he probado Hoy es divino Toma que toma Paquilla de goma Churris Pues así es el vestido Nena Me parece precioso O sea me parece divino Churris Me parece muy sexy Además me he puesto las botas Que ya sabéis que un vestido negro Con botas Nena Es siempre un sí Lo puedes poner en el bolso negro Nena Y ya perfectamente Guapísimo Guapísimo Para ir a lo que viene siendo El funeral de tu ex Me gusta muchísimo Churris Que me he hecho yo Aficionada A estas camisas Y a estos vestidos Del chiqui 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 La verdad es que me parece divino Y te puedes Pues tú ponerte Nena Se pone así como una chaquetica Y se abrocha desde aquí Hasta arriba Como para ponértelo con un tacón Para ponértelo con esto Y ya está No abriga mucho ahora mismo Que está haciendo mucho frío Aquí en España Pero la gente de Latinoamérica Nena Pues te lo puedes comprar Amigo y amiga Y vas a estar más guapo Más guapa Que un sol para tus fiestas Este vestido Para que tú vayas por la calle Y vayas partiendo los cuellos Que va a estar Como siempre digo yo La urgencia Genética de gente Así con el cuello Muñeco perdido A mí me gusta Nena Ir apretadita Como una morcilla de burgos Que no pueda respirar Que te da un calentón Con un amigo Con una amiga Mira nena Se abre así Y ya está Uh nena Espérate Que se me abre de verdad O sea nena Que nada Que eso Que casi se me ven las tetas Aquí en público Y en directo Vamos a pasar ahora A dos cosas que me gustan mucho Que son Conjuntos de chándal Nena Mira que color Por favor Mira que color Más gustosito y más bonito Nena A mí hay una cosa que me gusta mucho Este ya me lo he puesto Para salir para la calle Y nena Que flow Hija mía Nadie tiene más flow que yo Con este chándal Te lo digo yo ya Una cosa que me gusta mucho de Shane Es que tiene conjuntos Nena Entonces en la web Tú pones conjuntos Y hay cosas que te las venden juntas A mí me hace ilusión nena Porque a mí me gusta Porque luego me compro una sudadera Me compro un pantalón Y es como ¿Con qué carajo lo combino nena? Yo me como la cabeza Y estoy muñeca perdida De no saber qué poner Pues entonces te cojo un conjuntito Y ya está nena Así que eso Me voy a poner primero este Que el otro día me lo puse Y me parece divino Chul Me voy a poner el pelito así Como me gusta a mí Así repeinado para atrás Porque para este vestido Queda así muy bien así Pero para el chándal Me gusta más repeinado Nena No sé por qué yo Cada outfit tiene su estilo de pelo Nena Yo es que estoy así Un poquito pizadica de la cabeza Sinceramente Este es Es que me encanta Mirar nena En plan ahí Con el pelito repeinado Me gustan mucho Churris en plan Los aritos Es súper gustosito nena Mira por dentro como es Nena que se ve las tetas Por Dios Santo De verdad lo digo eh Y no estoy amenazando Pero ya Ya Que es una cosa gustosita Nena Que es una cosa suavita Y gordita Yo soy la importante Me tienes que enfocar a mí Porque la sudadera dentro Siempre tienen como el pelete Ese capitato que os gusta Entonces Como es el conjunto Esta nena De sudadera Con Con pantalón Y la sudadera es Es larguita A mí me gusta mucho Las sudaderas largas nena Porque No sé Me siento como abrigada Me siento abrazada Como estoy más sola Que la una nena Pues algo me tiene que abrazar Y que me abraza La sudadera Porque estoy más sola Que la una Otra vez Mejor sola Que me la acompañara Es lo que hay La sudadera Es anchita Es gris No sé que coño pone aquí Vancouver Brooklyn nena Si es que yo no sé Qué les pasa a esta gente Con poner nombres Donde Cristo perdió la pargata Nena En plan de Brooklyn Más cachuches Me gusta mucho Ya estoy enseñando Me gusta mucho El pantalón Porque se pega mucho aquí En plan La goma es bastante gorda Y se pega mucho Lo que viene saliendo La cintura Entonces yo Que siempre La cintura Es mi problema nena Porque Está tuerto esto O soy yo Seré yo Eso churris Que mi problema siempre es Nena En la cintura Entonces Al encontrar unos chandals Me aprieta tanto Me gusta Porque no siento Que se me mueve Y luego churris Me he combinado Con mis zapatillitas Que son amor Vale Entonces Para que veáis churris Al final de lo que viene siendo El pantalón Vale No es un pantalón así Como campanoso Me acabo de inventar la palabra nena Pero es un pantalón Que aquí te recoge Entonces a mi me gusta nena Me siento recogida Me siento divina Me siento Que tengo mucho galo Nena ¿Ves como esto Abriga mucho? ¿Dónde está el mando? Que me va a asfixiar Que pues tener acondiciono Acalítico nena Oh Y estoy asfixiando Mira tengo el sobaco Inundadito Y ahora mismo Me gusta mucho el chándal No sé explicarte la movida No sé explicarte Que ha pasado Sabemos que ha pasado Ha sido un desliz Ahora me gustan los chándals Nena Es lo que hay Además que el pantalón También tiene esa misma Parece que me estoy rajando A la chocha Pero el pantalón Pero el pantalón También tiene la misma Telita gustosita Por dentro Antes de pasar a este Que es una cosa lindísima Churris O sea Mirad que color tan bonito Por favor O sea Este color me encanta Así un color menta Nena O sea Esta sudadera Churris ¿Cómo es? Una sudadera blanca Pero por detrás Nena Mira que chula es Por favor Mira las letras En plan rollito Los 70 Love you Every minute Ahora venga Churris Vamos a pasar A la sudaderita Esta blanca Y luego ya Al conjuntito Menta Que me encanta Por cierto Yo estoy In love In love Me encanta Me encanta Me encanta Esa sudadera Por favor Además que tiene aquí Los bolsillitos Y me gusta ponerme Los bolsillitos aquí No sé Me encanta esa sudadera Por favor Me encanta Churris Porque mira Nada por aquí Toma 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 Partilla de goma Nena Parece que te va a pegar Una bajazo Entre costilla y costilla La verdad Sinceramente Que me encanta De verdad Que me parece Ya me he despeinado Ya me he despeinado Nena No pasa nada Hija Es que A mi no me duran Al pelo así Nena Porque tampoco Le he querido Echar la cachurris Porque me acabo De duchar Pero bueno Que eso churris Que me gusta mucho La sudadera Es más anchita Que la otra Es así como Me encanta Nena Estoy enamorada De la vida Yes Me encanta Enseñaros cosas Más de invierno Aunque mis churris De latinoamerica Se van a asfixiar Cuando venga Un poquito Para ser fresco Os lo cogéis Con el pantalón gris También quedan muy bien Churris La verdad Y ahora pues Las zapatillas Quedan mejor Nena Porque son blancas Y no sé Churris Me gusta mucho A lo mejor También me la llevaría Para el pueblo Me encanta El rollito Y me encanta Como queda de bien Una sudadera blanca Con letras rojas Porque las letras Pues se ven un montón Churris Le dan como El rollito A la sudadera Que sea súper gustosita Que sea anchita Me gusta Me gusta Ir apretadita Como una morcillo Burgos Para presumir Yes Me gusta también Ir así De divina Pero cómoda También Entonces nena Pues estamos Ahí, ahí Ahí estamos Nena No tenemos término medio Puedo ser una princesa del cortijo Puedo ser putón verbenero Y ahora pues puedo ser también Una chavalita De chándal Nena Pues sí soy Ahora tengo En vez de dos Tengo tres modos En esta vida Vamos a pasar ya Churris Al último chándal Que es el El mentita ¿Vale? Para que lo veáis Porque este es ¿Cómo es este? Bueno Tiene la misma tela También gustosita Que son lo que a mí me gusta De las sudaderas También me pedí este bolso ¿Cómo es? ¿Has traído los dos churris de divina? ¿Cómo va a pegar con esto? ¡Ah! Me estoy emocionando Haciéndome aquí los outfits Nena Chan, 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 chan Nena Me ha hecho spoiler en el espejo Bueno Que chan, 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 chan ¿Qué os parece? Nena El colorcito es monísimo Por favor Es muy anchito la verdad Y muy larguito Me mola Lo que pasa es que cuando me quiero poner los pantalones Así pues como que se arruga mucho Me gusta muchísimo Churris Es monísimo Por favor De un color monísimo De un color así como menta Churris Muy mono Solo que es verdad que la sudadera es muy muy larga Pero bueno A mí no me importa El bolsito es monísimo Churris También es de Sein O sea que es una cosa lindísima la verdad Así Es que con estos colores churris El blanquito El doradito Veis Llevo una cadenita dorada En plan Los pendientes que bueno De dorado tiene a los pelos de mi coño Porque hija mía Esto está ya más rollo que rollo Pero tú me entiendes nena Entonces churris También tiene los pantalones Igual del mismo color Es un conjuntito Muy mono Muy arreglador Te pones un bolsito así Blanco Unos aritos Lo único malo que le veo Lo único malo nena Lo único malo El chándal gris No es tan largo No pasa nada Lo que pasa es que yo Me suelo meter Las manos en los bolsillos San Francisco San Francisco Es 1776 California Nena Desde aquí hago un pedimiento A Sein Por favor Yo quiero La misma sudadera Y los mismos chándal Es 1776 Albacete Eso Con las zapatillas Pues también queda muy bien Porque vas con el bolsito blanco Las zapatillas son blanquitas Ves churris También se aprieta aquí Me gusta muchísimo Churris Este chándal Es de mis cosas favoritas Con el Bueno Hay bastantes cosas favoritísimas Pero de verdad Que me gusta mucho Este chándal Churris Me parece una monada El color Es una monada También es una monada Que lo puedes conjuntar Pues con Blanquito Con dorado El bolso es muy mono Churris Es una cosa blanca Normal y corriente La verdad En estos bolsos Pues no te acaban Mucha cosa churris La verdad La cartera El móvil Y poco más Pero bueno Yo estoy feliz con ello La verdad Sinceramente Me gusta mucho Con el conjuntito Que me acabo de sacar Del chumino En verdad no me lo he sacado Del chumino Porque es que hija mía No llegan a ponerme El conjunto igual Y yo me busco Otro pantalón Que no pegue nada Porque así soy yo De estupenda Así que churris Vamos a pasar ya A las demás cosetas De como es este Por favor Vamos a probar Es que Que me pasa a mi Con los cuellos Desde que rodé Las leyes de la frontera Estoy malita Con los cuellos Entonces vamos a probarnos Churris Algunas partes de arriba Me he ahogado Con mi propia saliva Nena No para 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 Vale churris Esta es la siguiente prenda Y me encanta Porque es cortita Como es ella Como es ella Como es ella Que le gusta soñar Si No es una tela gordita Pero tampoco es una tela muy fina O sea lo que te quiero decir churris Está ale 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 El color es verde Como así un verde Muy vivo nena Este me gusta más Que los demás de camisa nena Que también eran tipo así Pero no se pegaban tanto el cuerpo Eran más anchos Etcétera Entonces este Si que me gusta mucho churris Me lo he puesto Con un pantalón vaquio normal Y lo siento mucho nena Pero me he puesto Mi zapatilla esta Por caso de unicornio Es que me pesa la chocha No me apetece ir en zapatillas nena Como que me apetece ir cómoda Además churris Que con el maquillaje Que llevo así como muy rosita Muy nude Queda muy bien la camisa La verdad Me gusta mucho Lo que viene siendo Los botones churris Porque son botones gorditos Y con una cadenita así Como doradita También queda muy bien Nena la verdad Me gusta mucho Con un pantalón así Alto La cosa es que ahora Evidentemente No me lo voy a poder poner Pero estas cosas se quedan Para ya mayo Para ya entrado Un poquito La primavera Vale churris Para que pues te puedas Poner esto perfectamente Pero luego nena Puedes una chaquetica Por encima Pero ahora te lo pones Esto sin chaquete A lo mejor te da un algo Que me traigan los pezones Como el tibre de un castillo Nena Que se me notan un poco ¿Por qué? Pues porque tengo Yo nunca me pongo sujetador Churris No por nada Sino porque no me gusta ¿No? Y madre el otro día me dice Si te notan los pezones Y yo no sé A lo mejor porque tengo Pezones Digo yo Pero que no pasa nada nena Que si se nota el pozole Mira te saluda Mira que simpáticos que son Hola buenos días Es que hija mía Pero bueno churris Vamos a pasar ya Al siguiente Churris Este es el siguiente top Nena No me digas a mi que no es 2000 2000 2000 Flow 2000 Nena Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Que parezco una de una comedia romántica De los 2000 Nena Te vas a morir del frizz free Es verdad Esto es muy de verano La verdad Pero es monísimo Pero calla que tiene esto Escúchame Eh Me quedo muerta en la bañera A ver esto como que yo se pone Así Por favor Que 2000 Que me encanta Churris Estos muy 2000 Eh Mira oye Toma Mira Mira con los manguitos Si mira me gusta esto nena Porque te tapa el brazo Pero el sobaco respira O sea me encanta churris Que os parece O sea me parece una pasada De top La verdad es que es muy bonito Y luego los manguitos azules Así De manga larga También me parece muy chulo Y me gusta mucho como queda mi collarcito Así Churris No sé Parezco del 2000 total Zoe 101 Esto para verano Con un pantalón así Ay churris me encanta No sé Me gusta muchísimo Me parece un top Súper diferente A lo que suelo llevar yo Así como Oye Que pasa Hola Que tal Corazón Eh Que no No Vamos a ver eh Vamos a ver Guapa Es como un top Súper diferente A lo que suelo llevar En plan El third header No sé como se llaman Estos tops Que se ponen aquí Y luego te dejan Como la espalda al descubierto Esos top me parecen Súper divinos Y súper bonitos Churris Y luego tiene aquí Como una especie de cruzadito Pero puedes pues apretar más O apretar menos Churris No sé Me parece súper diferente A las cosas que suelo pedir La verdad O sea Lo vi y me gustó Y dije ¿Y por qué no mi reina? Ya para acabar el look Una mariposilla Y es que soy Una chica 2000 Nena Mira o sea No me digas a mí que no No me digas a mí que no parezco del 2000 Ay me encanta Churris No sé Me gusta mucho Además que con el pantalón este así subidito Ya sabéis Churris Que yo no suelo llevar Pantalones de tiro bajo Porque no me gusta Pero con un pantalón de tiro alto Me parece buenísimo este rollete Churris De verdad O sea me gusta Tengo ganas de que llegue la primavera para ponérmelo Vale Churris Aquí están los súper mega pantalones Que son divinos Churris Sí que es verdad que el único problema que he tenido yo con los pantalones Churris La cintura no me acopla casi ningún pantalón De culo sí Pero de cintura no Entonces Churris pues me tengo que poner un cinturón ¿Vale? Que es muy bonito Churris El pantalón me encanta Es de un color súper chulo Así como marrón De cuero Pero no es nada pegado Que tengo un desastre de habitación Yo lo siento eh Sí voy con la zapatilla Que está por casa Lo siento nena Soy una cutre Y aparte de ser una cutre Soy una cómoda del coño Voy a tener que poner unos tacones o algo ¿Verdad? Porque me hace Holy Bueno Y lo bueno que tiene Es que yo mido los 54 Y no me van para nada largos Y menos si te pones pues un tacón Te queda súper súper bien Churris Me gustan mucho Porque me parecen súper arregladores Que los he puesto más de una vez ya Porque me parecen muy chulos Y el otro día fui a hacerme las cejas Y lo llevaba puesto Y mi amiga que me hace las cejas me decía Pero de dónde se pasa no Me gusta mucho Y es del Sein Chocho del Sein Churris además que queda muy bien Con una camiseta así súper normal Blanca Y unos taconcitos O unas zapatillas O con lo que te quieras poner Me lo pongo con las botas blancas Vale Churris Las de tacón que tengo yo Y queda monísimo Churris La verdad es que queda como De señora importante de la vida Sin ser yo nada de eso Pero nena me gustan mucho Son súper cómodos Es lo bueno que no te aprieta ahí Y que no es una cosa que sea incómoda Además que por dentro tiene como un forrito Así como el forrito de las sudaderas Y me gusta mucho ese forrito Tú sabes Me parece muy mono Churris Muy vestidorcito La verdad Muy bonito De un color muy chulo Muy que ahora se lleva Por los marrones Nena estamos en autum Pues si tiene que llevar los marrones Digo yo Bueno no lo sé tampoco Y yo me lo puse en el otro vídeo Nena con un body de encaje Y con el body de encaje Queda precioso De verdad te lo digo Nena O sea que Churris Este es mi último pantalón Bueno creo que es el único que me he pedido Aparte de los chandar Pero los chandar Pero los chandar Pero los chandar se van en conjunto Y por qué soy el coño moroño Y por qué soy el coño moroño Cintia Lo llevé al preestreno de las leyes de la frontera En Valencia Parecía la muñeca de famosa Decía que llevaba un palo metido por el ojal Nena Iba así Iba nena más tiesa Un muñeco Un futbolín De verdad te lo digo O sea Esto está con el otro Lo recomiendo Pero quedan muy monos Para el look Eso es verdad Nena de Churris Como lo veis ¿Qué tal Churris? Soy vuestra abogada De confianza Protestos Señoría ¿Por qué? Pues porque soy muy sexy No Churris Pero de verdad O sea Me encanta el vestido Me parece muy mono Sí que es verdad Que me iba un poquito largo de aquí Churris Tampoco te voy a mentir Y que no podéis No llevar nada debajo ¿Vale? Porque yo soy así de chula Nena Pero no podéis No llevar nada debajo ¿Vale? Un body de encaje Creo que sería lo más divino Porque se te ve un poquito El encajito En plan de ñiñi Pero no queda feo ¿Sabes? O una camiseta O lo que sea ¿Vale? Pero no lo llevéis sin nada Eso sí Por abajo Sí que es verdad Que queda muy bien Sin nada Bueno esto es un vestido Me parece que aquí Se pega muy bien Y que luego hace como Esta formita así Como un poquito a campana Que te quieres poner unas botas Porque son más cómodas Pues también quedaría muy bien Nena Yo me he puesto esto Porque he dicho Señora abogada de éxito Ojo cuida también Porque sí que es verdad Que solo tiene un botón Para cogerse ¿Vale churris? Y a lo mejor Pues si te puedes poner Unas medias Que son un poquito más gordas Mejor ¿Vale? Luego le he puesto Bueno mis pendientes de siempre Le he puesto Esta gargantillita Creo que queda muy bien Un collarcito así pegado ¿Vale churris? O sea Queda muy bonito Me parece que queda El divino de la muerte Para incluso Ya no hace falta Que seas abogada Para ponerte esto Pero siendo abogada Te quedaría muy bien La verdad Pero no hace falta Ponerte esto Siendo solo abogada Puedes ponértelo Para trabajar Para trabajar incluso Eh Yo me lo pondría Es que yo No me hagas mucho caso Que yo soy un putón Para una cena Para una cita Nena Para que vea Quien es la reina de la cita Aquí la guapa de los dos ¿Quién va a ser? La que lleve este pedazo De outfit Nena Mira esos pies Se me ven las tetas Chocho Queda bien hasta Con una mierda en la cabeza Este pelo te da como el toque Amigo o amiga Si estás pensando En cortarte el pelo Hazlo Esta es tu señal Hazlo Porque yo sé que tú Quieres cortarte el pelo Hazte ese corto de pelo Tan maravilloso Y tan chulísimo Que te quieres hacer Porque lo digo yo Porque lo hice mi coño Y punto pelota ¿Estamos o no estamos? Pues ea Entonces chulis Me encanta La verdad Me parece súper bonito Incluso para un evento También me gustaría llevármelo Me parece súper lindo 10 de 10 Nena 10 de 10 Y ahora vamos a pasar ya A lo último Chocho Que es esto Que es un conjunto Para ir al gimnasio Que a quien pretendes Engañar A nadie La verdad Pero vamos a ponernoslo Porque me lo he comprado Porque yo pienso Que voy a ser constante Haciendo ejercicio Y no No mientas Nena No vas a ser constante Haciendo ejercicio Desgraciada Como si tú no sabes No entiendo Por qué me he cogido esto Chulis Parezco una súper heroína Vamos a hacer ejercicio El ejercicio es mi pasión Uno Ya está Ya me he cansado Eso soy yo haciendo ejercicio Nena Pero quien me creo Quien me creo Nena Quien me creo Comprándome ropa de deporte Pero si el único deporte Que hago yo Es arrascarme el chocho A dos manos Estoy mamadísima Nena De hacerme así Arrascarme la chocha No sé Chulis En verdad está chulo En verdad está muy chulo Chulis Para ir al gimnasio Y presumir De nuevo modelito Pero también tengo que decir ¿En qué momento? ¿Cuándo voy a ir al gimnasio yo? Pero bueno chulis Pues es Es un conjunto De deporte Que enseña Hay un montón Y pues me lo pedí Dije Pues no lo sé Por qué me lo pedí Sinceramente Nena Me daba a mí Que iba a hacer ejercicio Que iba a empezar A hacer otra vez ejercicio Llevo como semanas Diciendo el lunes Empiezo Y el lunes no empiezas Marrana jodida Por culo No te gusta hacer ejercicio No te gusta Ni agacharte A por lo que se te ha caído Para mí subir escaleras Con compra Ya es ejercicio Para mí subir cuatro escaleras Y de Uff Ya me he cansado Y suelo pensarlo Soy una persona Decepcionante Para el deporte Se me daba muy mal La educación física Pero si en la Jusnavet Yo nena Al primer pi Ya estaba asfixiada Me he motivado mucho con esto Pero bueno nena Viene esta a saberlo Viene esta a tenerlo Para si algún día Pues te da por hacer ejercicio Y hacer Una setadilla Dos setadillas Tres setadillas Cuatro setadillas Y yo ya He acabado mi ejercicio por hoy Tampoco sé por qué lo he pedido Yo creo que era porque Ya no sé qué pedirme Y ya dije Pues esto mismo Mira qué chulo ¿Para qué te lo pides? Desgraciada Pero si es que no haces ejercicio Pero nena Pues es chulo La verdad Está bastante guay Si a ti te gusta hacer ejercicio Y tú eres persona De ejercicio Pues si te gusta Pues yo te lo dejo Toda la cajita de información Porque chulo Pues es un ratonera La verdad Pero es que en vez de parecer Alguien que va al gimnasio Parezco nena Una super heroína Del Marvel ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Parezco una Una Eternals Pues ya Churris Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Este haul de Shane Gracias por quedaros Hasta el final Espero que os haya gustado Pues todas las cositas Que os he enseñado Os lo dejo todo En la cajita de información Y pues nada Churris Hasta el próximo Videazo Os quiero muchísimo Gracias Gracias